Viaja a otros lugares y conocerás a personas sorprendentes. Pero lo pasaremos bien, seguro. Comparte lo que sabes y descubrirás que aún puedes aprender mucho más. Ese es el espíritu de Aniel. Ríete de ti mismo y te pondrás de mejor humor. Buena vida. En enero, disfruta de nuevos estrenos. ¡Qué ilusión! Pura vida. Este es mi momento, nadie me lo va a quitar. Pan Am. ¿Podemos salir ya? Estoy harta de esperar. Trece. Por suerte, no es tan fácil matarme. Y de nuevos episodios de tus programas favoritos. Comienza el año en la mejor compañía. En enero, Aragón TV.